Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos a su programa Vivir Mejor, un programa dedicado a la familia costarricense para comprender y conocer cómo es que tenemos que mejorar nuestra salud día con día. Yo soy Saúl Aguilar y conmigo me acompaña María del Marisaguirre Sedeño y es un placer que ustedes en sintonía de su canal UCR en una edición más de Vivir Mejor. Los estudios que ahorita se van desarrollando día con día a nivel de cerebro y todo lo que respecta a la neurociencia, nos van diciendo que existen cada vez más conexiones cerebrales entre lo que aprendemos y cómo se va desarrollando nuestro cerebro. Claro, y varios especialistas han dicho que definitivamente estudiar cómo aprenden las personas, cómo estimular mejor el cerebro. Y por esta razón, Saúl, es que vamos a hablar sobre este tema el día de hoy para poder conocer más, para incluso ayudar a estos hijos e hijas a que ellos puedan activar más esas habilidades cerebrales, ¿verdad? Y también todos los sentidos, incluso desde edades muy, muy tempranas. Claro que sí. Y es que probablemente cuando uno como padre piensa en cómo estimular a los niños, pues a uno le nacen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Verdad? ¿Lo estaré haciendo de una manera inadecuada? Claro, y para explicarnos más acerca de este tema, de la estimulación sensorial en niños y niñas, contamos con la presencia de Rosemary Munguía Romero. Ella es psicopedagoga y coordinadora del Área de Desarrollo Educativo de la UNED y además es encargada de los proyectos Niñez y Adolescencia, Lengua de Señas Costarricense y Braille. Bienvenida, doña Rosemary, gracias por estar aquí en Vivir Mejor. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio también. Gracias. Gracias. Tal vez para comenzar, quisiéramos saber qué es estimulación sensorial. ¿Cómo lo definen? Bueno, hablándolo en pequeñas palabras, es cómo nosotros activamos los sentidos de la persona. Desde el vientre de la madre hasta un adolescente, un adulto mayor, podemos tener un adulto joven, podemos establecer ese tipo de contactos. Entonces, es activar los sentidos. Ahora bien, tal vez porque tenemos mucho que confundir la estimulación temprana con la estimulación sensorial. ¿Hay una relación? Es lo mismo. Es diferente. Cuando el niño está en el vientre de la madre, el niño y la niña está en el vientre de la madre, desde ese momento se empieza a formar él con una serie de conductas y una serie de aspectos que van a ir formando a ese niñito para que pueda tener actitudes en la vida, para que pueda tener también y desarrollar capacidades. Entonces, no es lo mismo. Cuando hablamos de estimulación sensorial, estamos hablando de lo que es tocarnos, sentirnos, ver, lo que es oír. Entonces, es todo lo que tiene que ver con los sentidos. Y cuando hablamos de la parte de la estimulación prenatal, ahí es cuando el niño está dentro del vientre de la madre y estoy haciéndole ruidos, o estoy hablándole, o poniéndole música, o disfrutando el embarazo como tal, tanto el papá como la mamá. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Hay estimulación, pero no es la física como tal. ¿Y cuál es la mejor forma en que los niños aprenden? Los niños aprenden desde el momento. Tal vez le interrumpo. ¿Existen algunas reglas al respecto? O más bien es muy diverso. El niño aprende desde que está en el vientre de la madre. Va aprendiendo de acuerdo a sus edades. Entonces, el niño, por ejemplo, cuando está en el vientre de la madre, aprende a reconocer la voz del papá, reconocer la voz del hermano, reconocer la voz de la mamá. Por eso algunas mamás le hablan al bebé y dicen, me reconocen, ya vino el papá. Apenas viene el papá, mi estomaguito se mueve. Ahí hay estimulación. Cuando el niño está en primer grado, o apenas va a estar en la preparatoria, o no ha ingresado a la escuela, también tiene la parte de la estimulación y aprende ahí. El niño también, el adolescente puede aprender y puede reaprender. El adulto mayor puede aprender. El cerebro es muy plástico desde el momento en que se empieza a extender y aprende toda la vida. El cerebro está apto para aprender durante toda la vida. ¿Qué es lo que yo quisiera como detenerme a hablar de esto, verdad? Porque sería como entrenar a nuestro cerebro. ¿Sería esto, Rosemary, con esto de estimulación sensorial? Estimularlo, estimular al cerebro también. Yo puedo, cuando yo digo entrenar el cerebro, es que le voy a dar algunas pautas para que el cerebro pueda desarrollar esas capacidades que tiene el individuo. Nosotros trabajamos el cerebro muy poquito. Puede ser, hablemos de un niño con un alto talento, puede ser un 60 o un 70%. Los niños que tienen algunas discapacidades, depende de esa discapacidad, o podemos abrirle o podemos estimularle otra parte de esas capacidades. Entonces, el niño aprende en todo momento. Ahora, esto del aprendizaje, yo creo que, ¿verdad, Saúl? ¿Cómo cuesta? Porque tal vez el papá y la mamá dirán, ¿qué, cómo hago para estimularlo? Yo veo que le gusta más la música, que le gustan más determinadas habilidades, y a veces como que intentamos más bien saturarlo mucho, ¿verdad? Es que también nosotros, los seres humanos, no utilizamos el 100% de nuestro cerebro, ¿verdad? Pero tal vez ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo tenemos que entrenarlo? ¿Hay alguna receta o qué es lo que dicta, digamos, desde su expertise este entrenamiento? Al niño primero, al individuo, hablemos del individuo, tenemos que conocer primero cuáles son sus potencialidades, pero ¿cómo las reconozco? Al niño hay que llevarlo a gimnasia, si se puede, a natación. Todavía tiene una etapa en la que el niño no se reconoce en sí mismo qué es lo que más le gusta. Pero cuando está en estos procesos, él puede decidir, bueno, me gusta más dibujar, entonces podemos explotar un poquito más el dibujo, o le gusta la natación, pero al niño hay que llevarlo en ciertas áreas y escucharlo. No podemos ser conductistas, usted tiene que ser abogado, usted tiene que ser maestro como su papá, o usted tiene que ser psicóloga como su tío, etc. Porque son trabajos que le van a generar más, sino que el niño hay que estimularlo para ver dónde está su potencial. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a reconocer a ese niño. Desde ahí comienza ya la estimulación. Desde el vientre de la madre. Cuando ya el niño sale a lo que son las disciplinas, las diferentes áreas del saber, ya ahí nosotros vamos a determinar cómo hago yo para estimularle lo que a él le gusta. Pero no podemos identificarlo todo, eso es con el paso del tiempo, que tenemos que saber cómo el niño, qué es lo que el niño quiere. Reconocerlo, aprender a observarlo, aprender a oírlo, qué es lo que él comenta, qué es lo que a él le gusta. Y por ahí empezar a buscar opciones de que ese niño pueda tener el desarrollo de esa capacidad, ese potencial que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, tenemos que ir a una primera pausa. Pronto vamos a regresar con este tema que está sumamente interesante. Quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? Ya que estamos hablando sobre estimulación sensorial en niños y niñas, en esta sección queremos comentarles sobre un proyecto de estimulación temprana en música. El proyecto Jugando a Capella busca desarrollar las habilidades de niños y niñas a través del juego con sus padres y juegos musicales, para desarrollar habilidades como concentración, control corporal, creatividad, habilidades rítmicas, entre otras. Veamos. El proyecto de estimulación musical Jugando a Capella consiste en aprovechar todos los periodos sensitivos de los chicos y de las chicas, en la edad adecuada, bombardearlo con la información correcta y utilizarlo para explotar las diferentes áreas de cada persona. ¿Cómo lo trabajamos? Lo trabajamos de diferentes formas, ¿verdad? Yo creo que una muy importante es que yo trabajo con un adulto, generalmente papá o mamá, o en muchos casos papá y mamá. Eso lo que crea es un vínculo, este, chico o chica, con papá y con mamá. Entonces desarrollamos áreas físicas, afectivas, de comunicación y de lenguaje. Estas clases, el beneficio se ve a largo plazo, ¿verdad? Porque el proyecto es todo en forma de juego, pero cada juego tiene un contenido y un objetivo específico. Y esto lo que hace es desarrollar ciertas áreas a un nivel mínimo, que se potencializa más adelante a un nivel máximo. Por ejemplo, aprender idiomas. Nos pueden contactar a través del teléfono de la escuela, Novaquinesis, 2234-8847, o mi celular, 8830-0592, después de la una de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en su programa Vivir Mejor. Para el día de hoy nuestro tema es la estimulación de los sentidos en las niñas y en los niños. Y es que, qué importante, ¿verdad? Y por qué es tan trascendental en la vida de los niños poder realizar con ellos, pues, este proceso de aprendizaje, este proceso de estimulación, y cómo ayudarlos, ¿verdad?, en ese proceso. Es por eso que el día de hoy nos acompaña doña Rosmery Munguía, quien es psicopedagoga de la UNED, específicamente coordinadora del área de desarrollo educativo, ¿cierto? Así es. Y teníamos muchas preguntas, Rosmery, nos habíamos quedado con el bloque anterior y Saúl y yo estábamos comentando ahora fuera de cámaras que sería importante también que usted nos explique ¿qué beneficios podría traer esta estimulación sensorial en cuanto al aprendizaje, las relaciones interpersonales? ¿Ayudaría a este individuo, a este ser humano, tener esta estimulación sensorial? Así es. Este tipo de ejercicios que se le hacen a los niños es para tener niños más felices, ser niños integrados. La estimulación sensorial genera una serie de conductas muy positivas para el niño y la niña. Genera aspectos como, por ejemplo, reconocer más la naturaleza, tener más sentido del olfato, ver las texturas con más fineza y hacer niños, como les decía al principio, niños más felices, más directos a enfrentar el mundo que los rodea. Claro, tener incluso hasta una inteligencia emocional que llamamos. Una inteligencia emocional. Ahora bien, cuando hablamos de estimulación sensorial, de pronto la palabra suena un poquito complicada para algunas personas, podría ser, y uno dice, bueno, ¿cómo lo traduzco en la práctica? Tal vez si podríamos contarle a nuestros televidentes algunas actividades que se pueden hacer en el día a día como para entender, bueno, es que estoy haciendo o podría hacer esto como estimulación sensorial. Perfecto, para aquellas mamás que tienen bebés pequeños, por ejemplo, una forma de estimular al niño es tocando, lo que el niño se sienta a sí mismo, que sienta la cara de la mamá, que si tienen texturas finas, pongan el pañuelito en la carita del bebé, que le pasen por el cuerpo, una tela, una seda, por ejemplo. Bebés pequeñitos, estamos hablando de cero años a un año, por ejemplo. Cuando tiene unas edades superior a estas, sí es bueno que el niño camine descalzo, que camine entre piedritas, que camine en arenas, porque eso le estimula a él la parte de la sensibilidad en sus piecitos. Por ejemplo, también cuando la mamá se está bañando, que lo alce, que alce el bebé al niño, al niño pequeño, y que lo bañe con ella, que se relacione directamente cuerpo a cuerpo, ellos tienen un mismo calor, es esa forma de tener al bebé en sí. Y cuando el niño está pequeñito, qué sé yo, de dos a cuatro años, enseñarle lo que es rayar, rayar en hojas. Ellos hacen sus propias historias. Un niño de cuatro años, por ejemplo, puede hacer un montón de rayas y tiene su historia, entonces estimularle la parte. Qué lindo. ¿Y qué dice aquí? Un niño de cuatro años es capaz de repetirte el mismo rayón y la historia todo el tiempo que lo ve. Para nosotros puede ser que eso no tenga ningún significado. Para él eso es una forma, qué lindo, qué bonito cuento, una forma de estimularlo, poniéndole ciertas conductas y ciertas reglas en la casa, pero llamándole la atención con cariño. No le gritemos al niño. El niño la estimulación viene hasta en la parte del grito. Puede ser una estimulación positiva, puede ser una estimulación negativa para el niño. Otras conductas, por ejemplo, que el niño debe aprender a vivir con sus padres, aprender a vivir con sus hermanos. A veces los papás, y eso es un ejemplo que quisiera como que los papás me pongan y las mamás me pongan atención, cuando agarran al niño y suben al niño para arriba y lo reciben y el niño viene muerto de risa, para ellos ellos creen que eso es una estimulación y lo que están provocando es que el cerebro choque con la corteza cerebral. Entonces el cerebro del niño es el tamaño del puño del bebé o del chiquito y lo tiran para arriba y toda la corteza, entonces cuando viene, viene golpeándose. Pueden dejarlos ciegos, pueden dejarlos parapléjicos, pueden dejarlos sordos, pueden perder sus habilidades motoras. Entonces esa parte de estimular al niño para tirarlo y atajarlo o que lo levanten y hacen al niño en esta forma. Y que es muy común, es una práctica común, ¿verdad? Las personas no saben que la textura del cerebro es como tocar mantequilla. Es muy flasso. Si usted toca la masa encefálica, pues es como tocar mantequilla. Se hunde, se hunde los deditos. Entonces imagínese ese cuando sube el bebé y el chiquito viene con risa. No, es lo que está sintiendo, es una presión como cuando montan al bebé en una silla y lo lanzan y lo traen y lo llevan. Ese vacío, ese dolor, es una sensación de frustración más bien para el niño. El niño a veces se ríe porque ya terminó el proceso. Pero esa es una parte en donde yo sí le pediría a las papás y a las mamás traten de no hacerlo. Sí, porque a veces la risa, ¿verdad? Y es una práctica más bien ocasiona que estemos incurriendo siempre en ese error, ¿verdad? Exacto. O cuando el bebé, por ejemplo, está llorando y se lo ponen para acá, el bebé no está viendo nada. Hay que darle vuelta al bebé y ponerlo de frente para que lo vean, y el ambiente, para que él vea el ambiente. Es otra forma de estimular al niño, es hablándole. Y cuando el niño está llorando, agarran el bebé y empiezan a moverlo. Se pueden imaginar lo que es tener, que lo tengan moviendo hace 10, 15, 20 minutos. Ese sentimiento del bebé es cansado. El niño solamente va a llorar porque está con sueño y es poquito, porque si está con sueño se duerme y no es por el llorado. Va a llorar porque está mojado o porque extraña el olor de la mamá. Es el único momento por el cual el niño va a llorar. O porque tiene hambre. O porque tiene hambre, ¿verdad? Pero la sensación de hambre a veces se da cuando está el bebé, está con su mamá. El bebé con solo que huela la mamá se lo pone. Un poquitito que el bebé pueda amamantarse, el bebé va a dejar esa sensación. Porque es más poderoso el sueño en ese momento. Si es que tiene sueño. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación para luego retomar más de los aspectos. Estamos conversando sobre la estimulación sensorial. Ya regresamos. Volvemos con su programa Vivir Mejor. Muchas gracias por su sintonía. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Organización de Estudios Tropicales con la psicopedagoga Rosemary Munguía, con quien estamos tratando el tema de la estimulación sensorial en los niños. Y durante la pausa conversábamos si el costarricense promedio tiene alguno de sus sentidos, que es el que menos estimula. Algunos estudios han determinado que el sentido menos o el que menos se utiliza es la vista. A pesar de que es uno de los órganos más importantes. Vamos caminando y no vemos quién viene a la par de nosotros. Estamos manejando y no vemos qué carro está detrás de nosotros. Llevamos a nuestros hijos a la par y no sabemos si el chiquito se metió en un hueco, siguió caminando, nada más los hemos jalado. Entonces, hay momentos en que la vista debe ser el factor más importante. Y cuando nosotros estamos estimulando a un niño, tenemos que conocer, tenemos que ver cuáles son las reacciones que se está teniendo, si le está gustando, si no le está gustando. A veces no es solamente por la parte visual o solamente la parte corporal la que me va a decir a mí si le gustó al niño o no le gustó. Si puede hablar lo va a decir con sus palabras, pero si no puede hablar lo va a hacer con sonidos, ruidos, o con golpes o con malas creencias. Claro. Y ahí es cuando las mamás se desesperan. ¿Qué hago? No estamos observando a nuestros hijos, ni a los adolescentes. Estamos observando. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Porque estábamos hablando en el bloque anterior con estos niños de cero meses o ya añitos, pero ¿qué pasa con los adolescentes? Porque ahí es como que la cosa cambia y con los adultos mayores también. Con los adolescentes hay un proceso en ese momento que estamos viviendo, que es que el joven está dejando del proceso de socialización. Ellos se están alejando de los grupos de los amigos, se están alejando de los grupos reales de amigos. Ahora son muy virtuales. Ahora el tiempo del niño para nosotros ir a jugar al bosque o ir a jugar a subirnos a un árbol, ya eso no se da en este momento. Los padres estamos desesperados porque queremos ver cómo sacamos al niño de la parte de la tecnología y no estamos aprendiendo a manejar los límites. El muchacho puede estar sentado en la computadora, que es algo que los estimula a montones. Jugar con el Face, jugar con el Twitter, jugar con estos juegos electrónicos. Que ahora ya no son figuras simplemente conducidas por una computadora, sino que son otras personas de otros países en donde estamos involucrando la trata de personas, estamos involucrando la venta de drogas, estamos involucrando... Y los padres no los estamos observando. Los dejamos porque es el momento donde menos molestan. Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que aprender a manejar. Y eso, mamás y papás, es importantísimo que manejemos los límites. ¿Tienen derecho a jugar en la computadora? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienen derecho a arreglar la casa o el cuarto, la habitación o lavar trases? ¿Cuánto tiempo y cada cuánto? ¿Tienen derecho a traer a sus amigos a la casa? Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Pareciera entonces que estamos hablando un asunto como de reglas, ¿verdad? De manejo límite de reglas. De poder manejar los límites. Exacto. Y normalmente, ¿a dónde los padres se encuentran todo este tipo de información? Porque de pronto casi que se hace muy intuitivamente, ¿verdad? Sí, exacto. Hay muchos sitios en la red, pero no todos los sitios son aptos para nuestro hijo, específicamente, nuestra hija específicamente. Todos somos seres integrales. Cada uno de los niños tiene unas conductas diferentes. De los adolescentes tienen conductas diferentes. Entonces, yo puedo encontrar mucha teoría en las páginas de Cenarec, en las páginas del PANI, en las mismas páginas de mi programa de desarrollo educativo. Ahí tenemos información, pero ¿se adaptarán a mi individuo? Eso es lo que yo tengo que aprender a observar. ¿Cómo estimulo yo a mi hijo? Por ejemplo, un niño de 17 años que le gusta la música. A las dos horas, para ellos, han pasado apenas cinco minutos. Para nosotros ya los oídos se nos están reventando. Ya los vidrios se están estallando. Pero, ¿qué hacemos? ¿Los mandamos a los cafetines a que ensayen ahí? ¿Los mandamos a los centros comunales para que ensayen ahí? ¿No sería mejor darles un tiempo en mi casa o en la casa de un amigo que sé que están bien y dejarlos que hagan todo el ruido que quieran a determinadas horas? El niño tiene derecho a hacer ruido de las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, en cualquier casa. Eso es lo que dice la regla del PANI. Ellos pueden hacer todo el ruido que quieran. Después de esa hora hay un límite providencial. Los adolescentes necesitan espacios. Llegan a jugar fútbol, que es una parte de la estimulación del adolescente. Las canchas están cerradas. Llegan a practicar en los centros comunales, en los comités tutelares de la niñez y la adolescencia. De todos los pueblos no hay, no está activo el comité. Sí, es una realidad que no hay aquí. Entonces, ¿los jóvenes dónde se van a encerrar? En los cuartos. Porque además de eso no se asaltan, porque andan con la guitarra eléctrica de camino. Y otra pregunta, cuando uno ve la creatividad en algunos de nuestros hijos, que se está desarrollando, se está potencializando, ¿eso es un buen parámetro como para medir el desarrollo cerebral? Exactamente. Eso es parte fundamental del niño y del adolescente, del individuo como tal. Cuando yo hablo de estimulación sensorial y hablo de creatividad, eso no es único exclusivamente para una edad determinada. Yo puedo estar muy estresada durante todas mis horas laborales, pero llego a pintar, o llego a hacer un poema, o llego a una clase de gimnasia o al mismo gimnasio común y corriente, o a una clase de baile. Eso es estimulación para mí. Yo necesito abrir esos espacios a los jóvenes, a las personas. No podemos centrarnos únicas exclusivamente en el trabajo y salir corriendo para la casa. ¿Cuántas mamás en este momento que están viendo el programa, únicas exclusivamente tienen tiempo de llegar a hacer la cena? Porque no tienen quien les ayude, porque tenemos que llegar del trabajo, pasamos a un segundo trabajo, llegamos a recoger los niños a las guarderías cuando tienen las mayores posibilidades de trabajo, y las que están en la casa pasan todo el día ahí. Hay una pregunta que no quiero que se me quede, y es la sobreestimulación. ¿Existe el término de sobreestimulación? Es decir, esos padres que más bien están afanadamente queriendo meterlos en una cosa, meterlos en otra, meterlos en otra, meterlos en otra, meterlos en otra. En un afán de que el niño tal vez se va a desarrollar mejor. Por eso al principio decíamos, sí podemos enseñarles al niño muchas disciplinas, pero cuál es la más apta, es la observación, la estimulación de ese órgano tan importante como es la vista. Tengo que observarlo, tengo que ver qué le gusta para poder hacerlo. Yo no puedo sobreestimularlo porque entonces más bien lo voy a retrasar. Si yo lo estimulo extremadamente en muchas áreas, más bien el niño no va a saber cuál de todas es lo que pasa. Tenemos en el país niños con un alto grado de aprendizaje, niños sobredotados. ¿No tenemos en las escuelas cómo atender a los niños sobredotados? Yo creo que ya para casi ir finalizando esta conversación, porque es un tema muy amplio, Don Mary, y usted mencionaba al inicio de nuestra conversación que en cualquier edad todos los días vamos aprendiendo, y yo quisiera como una reflexión en ese sentido, porque también nos ven muchos adultos mayores, muchas amas de casa, mucho abuelito y abuelita también, y un mensaje también para nosotros adultos y para los adultos mayores. Si queremos progresar nosotros mismos como individuos, tenemos que reconocernos a nosotros mismos cuál es nuestro potencial. Yo no puedo hacer lo que los demás hacen solo por quedar bien con ellos. Si yo estoy en un grupo de adultos mayores y yo quiero hacer otra cosa, tengo derecho a hablarlo, tengo derecho a decir, no quiero hacer tal cosa, quiero hacer lo otro, pero tengo que aprender a conocerme a mí mismo, y cuando están pequeños tengo que empezar a conocerlos a ellos para inducirlos en esa área específica o en algunas dos o más áreas, pero tengo que conocerme a mí mismo. La estimulación de la persona es toda la vida, necesitamos ser estimulados en todo el sentido de la palabra, no es solamente en la parte sexual, que los padres de familia a veces piensan que la estimulación es única exclusivamente en esa parte, es en todos los sentidos. Yo creo que nos vamos a quedar para una segunda entrevista porque el tema ya para muchísimo, pero ya el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias a ustedes en sus hogares por acompañarnos y a usted también muchísimas gracias por el tiempo que sacó para compartir con todos nuestros televidentes. Les recordamos nuestro teléfono 2511-6240 por si quisieran hacernos llegar alguna sugerencia o algún tema en especial que quisiera que abordáramos, así como nuestro correo electrónico, vivirmejor.canalucr.ac.cr. Así es, nos vemos la próxima semana y esperamos que usted permanezca en sintonía de su canal UCR. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!